El relevo generacional es necesario para establecer cambios en el futuro de la política de Nicaragua, sostiene la líder estudiantil Wendy Juárez. Tome en cuenta el trabajo que estamos haciendo los jóvenes, nuestro tipo de organización, nuestras propuestas que tenemos sobre, por ejemplo, participamos en las reformas electorales que se hicieron dentro de la unidad nacional, nosotros participamos en las comisiones de trabajo dentro de la unidad, en todas, sea movilización, comunicación, etc. Y sobre todo es importante que nosotros estemos presentes de manera activa, no solamente que nos presenten en cámaras, que nos presenten que sí, estamos los jóvenes en la lucha. Nosotros el 18 de abril salimos a las calles, somos los mismos que estamos saliendo nuevamente, pero siempre necesitamos el acompañamiento. Pero nosotros como jóvenes también lo que recalcamos es que necesitamos una coalición sin corruptos, sin personas que hayan participado en crímenes de lesa humanidad en años anteriores, como fue la revolución pasada, los que participaron en Piñatas. Nosotros como jóvenes exigimos cambios verdaderos, personas que realmente están trabajando transparentemente en esta coalición, están trabajando por una Nicaragua. Nosotros no estamos con ideologías políticas, nosotros lo que queremos es un verdadero cambio para Nicaragua. Otro de los aspectos que resalta la joven es la necesidad de las reformas electorales. La mayoría de los jóvenes que participamos en este tema, nosotros proponemos, por ejemplo, los cambios de los magistrados, es esencial, sobre todo también la autonomía de los poderes del Estado, sobre todo el poder electoral. No podemos ir a unas elecciones cuando este poder está coaptado por el Frente Sandinista, con las mismas personas que lo pusieron en el poder, que lo han tenido en el poder y seguramente van a seguir tratando de ponerlo en el poder. Necesitamos esos cambios, cambios profundos, no cambios cosméticos, como lo está pidiendo Daniel Ortega, que eso es lo que si él quiere mostrar una cara de que sí está cediendo, él solamente va a hacer cambios cosméticos, o sea, va a ser por encima, van a quedar los mismos magistrados, las mismas personas que han hecho la corrupción y nosotros queremos cambios verdaderos. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.